Este va a ser el presidente de Colombia. No hay nada más poderoso para un país que su gente. Y sabemos quién es Alex, un hombre que cumple. Alex Kial es un gran líder. Nos arregló el barrio, me hizo el mejoramiento de vivienda, yo me mojaba en el techo. Uno se llenaba todo de barro y ya eso cambió gracias a él. Es un amigo que nos sacó a todos los barranquilleros de la agonía. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que gracias al señor Alechard con su programa de barrio a la hora, tenemos calles pavimentadas, vivimos mejor. Es una persona que demuestra que tiene capacidades. Para mí fue el hombre que le recuperó la sonrisa a los niños por los parques. Y fue un hombre que cambió a Barranquilla. Y ese es el hombre que necesitamos todo el país. Vamos con Alex Kial en todo este camino, en camino a la presidencia. Tengo la firme convicción que va a cambiar a Colombia. Si fue una excelente acal, le puede hacer un excelente presidente. Pues el más es un bacán para mí. Le voy con Alex, 100%. Mi nombre es Alejandro Char. Juntos lo vamos a lograr. Y seré el presidente de todos los colombianos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.